Se pronuncia el veredicto condenatorio para Javier Edgardo Quiroga y veredicto absolutorio para Javier Edgardo Quiroga. Por favor, por favor. Por ella, por ella vamos a seguir la lucha, no nos importa nada. 11 años tenía, 23 puñaladas, dos palazos en el medio de su cara. ¿Esperaba la condena de los dos? Pero lógico, si hay un montón de motivos. ¿Qué crees que pasó? Acomodo, acomodo, acomodo y nada más que acomodo. ¿Cree la justicia luego de este fallo o no? No, qué mierda voy a creer en la justicia. Es un despelote esto. Una corrupción total.